En el día de hoy vamos a ver una nueva especie que encontramos en la escuela Trina Morsilla de Sanz buscando los salvajes. Venga, venga. Esta especie fue encontrada hace dos o tres días atrás y en verdad que es súper peligrosa. Si les muerden, tienen javias, tienen de todo. Pueden morir por si acá. So, mírala ahí. Está bañándose. Cuidado, no metes la cámara. Es agresivo, es agresivo. ¿Ves? ¿Ves sus instintos agresivos? Tienen que tener mucho cuidado porque si no puede causarle mucho daño. Eso sí. O sea, tengan cuidado. No te meten la mano que te la comen. No, 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 porque si le meten la mano te la comen. Así que tienes que tener cuidado. Vente. No, viste, ¿lo ves? Me está invitando. Me está invitando porque es una bestia muy agresiva. Tranquilo, tranquilo. Lo alimentamos una vez al día. Lo alimentamos una vez al día. Toma, toma. Y bueno, eso es lo que hay que tener cuidado. Mira, la comida. Esto lo deben de poner en Discovery Channel porque esto es un descubrimiento muy interesante porque nunca en la historia humana se había encontrado una bestia como esa. Y mira, ¿qué comió él? Primero lo que está comiendo. Una paloma. Se comió una paloma. Eh. Los instintos son muy agresivos. Entonces, sí. Sí.